Y señora, padre Gustavo, un abrazo, toque de esa sala Hoy compadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Lleguando a su casa por un pebé Ay, a pesar que el compadre se lo fue Yo sé que Quinta y Quinta está contigo Y principalmente con usted Y me recuerdo que daron sus dos hijos De una mujer tan buena que es usted Ay, recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me lo pique un hijo Y por eso se lo ponte Y ahora mi hijo me pregunta, padrito, ¿dónde está papá? Y ahora mi hijo me pregunta, padrito, ¿dónde está papá? Y no puedo donde sale, pa' Porque me dan ganas de llorar Como le mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bestiga Y que me le dé una larga vida Para qué, pa' Oye, Alfredo Ospina ¡Abroso, Salas, abranco! ¡Rica!